La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias, gracias, muchas gracias De verdad, gracias Es un soborno Esperamos tenerlo tan feliz y ocupado para que así no tenga tiempo de pensar en regresar a Alemania Es grandioso, Frank, amo esto, es maravilloso, me encanta Por eso tendrás que aquí... ¡Gracias! 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 Luego DC y luego Chicago Tal vez preferirías ir a la soleada California primero ¿Qué piensas, Dietrich? Debo ir a casa Con los nazis ¿Estás seguro? Sí Te pondrán en prisión, Dietrich, lo sabes Tal vez Si me quedo, me volveré una mentira viviente de mis convicciones No queremos que eso pase No queremos que eso pase Exacto No nos engañemos creyendo que por no quitarle el voto de lealtad a Hitler Nos dejará predicar en paz Las leyes de Nuremberg están atacando al cristianismo mismo Adolfo Hitler demanda nada menos que un compromiso total Él es el canciller electo Pero más que eso, él se considera der Führer El líder Y ansía estar en la conciencia de cada alemán vivo Pero eso es un reclamo que los cristianos podemos aceptar de Cristo solamente El arzobispo está reescribiendo la Biblia Solo aquellos que hablen por los judíos tienen derecho a cantar los himnos gregorianos Gracias, Dietrich Cristo mismo Fue judío Y ante los ojos de Dios, todos somos uno Iberhard, saca a Charlotte la pizza Vamos ¿Doctor Bonhoeffer? ¿Sí? Buenas noches Buenas noches Hasta nuevo aviso, tiene prohibido hablar en público Publicar sus libros Y enseñar Y debe reportarse a la Gestapo una vez por semana ¿Está claro? Buenas noches Ten cuidado Caballeros Es mi deber arrestarlos Si se rehúsan a hacer el juramento Así que, por favor, recitémoslo juntos Juro ser fiel y obediente Juro ser fiel y obediente Al Führer del Tercer Reich, Adolfo Hitler Al Führer del Tercer Reich, Adolfo Hitler A pegarme a la ley y cumplir mi deber A pegarme a la ley y cumplir mi deber Con la ayuda de Dios Con la ayuda de Dios A pegarme a la ley y cumplir mi deber Eso es ridículo Las personas me conocen Saben que somos judíos Y aún así nos respetan De seguro los nazis deben tener mejores cosas que hacer Que arrestar a cada judío que ven Te equivocas ¿Leíste esto? Basura nazi Tal vez Pero nos dice qué y cómo piensan los nazis En caso de guerra Todos los judíos serán exterminados sin dejar rastro Está escrito ahí, en blanco y negro Solo es propaganda No pueden hacerlo Pues ya lo están haciendo Hitler siempre cumple una promesa Me temo que tu hermano tiene razón Aunque solo sea un teólogo Sabina Es muy peligroso Debes dejar Alemania ¿Por qué? ¿Tienes miedo de tener un judío en la familia? Por eso preferiste no hablar en el funeral de mi padre No tienen opción Deben irse Ahora ¿Pero a dónde iríamos? Este es nuestro hogar ¿Dónde encontraré trabajo? Pueden ir a Suiza Después a Inglaterra No Me temo que no podemos permitirnos enterrar la cabeza en la arena Pero fue en 1919 Cuando los ingleses cortaron los derechos civiles Gandhi organizó su primera campaña de desobediencia a la civilización india La llamó Satyagraha Que significa fuerza verdadera Así que Gandhi continuó guiando fuertes movimientos No a la violencia En contra de la impunidad Por la unidad musulmana hindú Los derechos de la mujer Educación básica Como ven estos modelos No solo están en el cristianismo Me gustaría visitar a Gandhi algún día Eso quiero Me gustaría viajar a India con él y sus seguidores Hacer lo que él hace Aprender de él Y probar mi máximo Vamos Deprisa, hijas Lamento verlos partir Pero bajo estas circunstancias Creo que es la mejor cosa por hacer Podrían perder todo lo que aman y quieren Si se quedan Lo sé Sí, lo sé Lo sé Bueno Hasta luego Gemelo uno Bueno, hasta luego Gemelo dos Te voy a extrañar Por favor, cuídate Los nazis tampoco son tus amigos Lo sé Buena suerte Buena suerte Siento mucho sobre el comentario del funeral de mi padre No había necesidades No, no tienes que sentirlo Me lo merecía Mi obispo me dijo que no hablara y no lo hice Pero debí hacerlo Maneja con cuidado, Edgar ¡Gracias! 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 ¿Vietrich? Ruth ¿Y qué pasó? La Gestapo Clausuraron el lugar ¿Los muchachos están a salvo? Los forzaron a unirse al ejército ¿A todos ellos? No Algunos los arrestaron Por rehusarse Pero no puedes quedarte aquí Sígueme ¡Gracias! 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 La radio dijo que ellos nos atacaron. Pues si la radio lo dijo, debe ser verdad. ¿Qué será lo que harán después? Eso significa que Inglaterra y Francia van a... Sí. ¿Significa que mi padre y hermano pelearán? No lo creo, apenas salieron esta mañana. Oh, Dietrich. ¿Recuerdas a mi nieta María, verdad? Ella tomó lecciones de confirmación contigo. Creo que debo volver a Berlín. Yo... yo entiendo. Llevaré a la estación, ¿sí? 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 Oh, sigues aquí. ¿Puedo preguntar qué tocaba? Mmm, algo de Beethoven. Me gustó. Muy tranquilo. Sí, algunas personas creen que si escucháramos más Beethoven, el mundo sería mejor, sería más pacífico. ¿Realmente cree eso? No lastima a nadie. ¿Va a enlistarse? ¿Como mi padre y Max? Muchas personas me preguntan eso. ¿Y qué me podrían hacer? ¿Darme un arma y ponerme a pelear? No creo que Dios quiera eso de mí. Debe haber algo que puedas hacer. ¿Sí? ¿Como qué? Tal vez fue un error regresar a Alemania. ¿Dietrich? ¿Sí? ¿Tú sabes que dejé el departamento de justicia? Sí, lo sé. Ahora trabajo con el general Oster y el almirante Canaris en Aver. ¿Inteligencia militar? No todos los militares quieren esta guerra, ¿sabes? No, todos son pacifistas, supongo. Oster hurtó los planes de Hitler para invadir Holanda. No deberías decirme eso. ¿Por qué no? Dime, ¿has pensado en lo que harás cuando te llamen a enlistarte? Sí, lo he pensado, pero no sé qué voy a hacer. Puedes obtener tu certificado para que no seas candidato para el servicio militar. ¿Un qué? ¿Un certificado? Sí, clasificarías como indispensable. ¿Qué significa indispensable? La resistencia necesita un mensajero. Alguien con contactos internacionales y una razón válida para viajar. Alguien que le diga a los aliados lo que hacemos y negocie un cese al fuego. Oficialmente serás un teólogo, pero no oficialmente. Un espía. Poco placentero, lo sé, para un hombre de Dios. Pero Hans, aguarda un minuto. ¿Me pides que sea un espía? Sí. Soy un ministro de Dios, no un político. Pues por eso los aliados te escucharán. Eres confiable. Respetable. Eso es traición, Hans. Traición o no, debemos deshacernos de Hitler. ¿Qué significa deshacerse? Exactamente eso. Pero Hansel fue electo. Hitler es la autoridad correctamente elegida. Pero ahora la gente lo adora aún más debido a su gran éxito militar. Pero ha pervertido su autoridad, Dietrich. Escucha. Si lo arrestamos y lo llevamos a juicio, no va a pasar nada. Tú sabes que ya no hay ley aquí. Él la ha destruido. ¿Qué deben matarlo? ¿Asesinarlo? Eso es lo que estás sugiriendo, Hans. Él es un asesino. Y va a seguir matando. Lo siento, no puedo. Lo siento. Acompáñame, te enseñaré algo importante. Arson. Masacres. Asesinatos. Mentiras. Sufrimiento. Campos de exterminio. Todo está documentado aquí. La verdadera historia del Tercer Reich. El Tercer Reich. Tienes los dos. Amén. 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 ¿Qué quieres que haga? Es la última oportunidad. Les darán papeles que dicen que son de la inteligencia militar. Operación 7. ¿Operación 7? Saldrán rumbo a Suiza. Nunca trabajaríamos para los militares. Señora Fridental, no tienen que hacerlo. Esta es su coartada. Viajarán con el doctor y la señora Recental pasado mañana, mientras se quedarán aquí. Dígame, ¿cuántos judíos has sacado de aquí? Varios. ¿Y aceptan dejar el país como agentes de inteligencia? Sí, así es. Sus papeles. Fridental, Charlotte. Weinberg, Meyer. Capitán Ludwig Gierig, Joseph Miller. Vamos, no queda mucho tiempo. Fingerhood, Guido. Goldfarb, Rolf. ¿La Gestapo? ¿Esto fue emitido por la Gestapo? Por supuesto que fue emitido por la Gestapo. La Gestapo. ¿Por qué no hablas con ella? Charlotte, esta es tu única opción. Dietrich. Confía en nosotros. Confía en nosotros. ¿Qué? ¿Tú? ¿Trabajas para ellos también? No, pretendo ayudar solamente. ¿Ayudar? Por favor, confía en mí. No tienes que hacer nada. Solo dile al mundo lo que está pasando aquí. ¿Pero por qué hacen esto? ¿Por qué? Tal vez pensamos que limpiaremos nuestras almas corruptas, sabiendo que ayudamos a un grupo de judíos necios a llegar a la seguridad. ¿Qué beneficio les da un grupo de judíos si el resto de nosotros es asesinado? No hay mucho tiempo. Vamos. Son muchas mentiras. Mucha decepción. Por favor, Dietrich. No ganes la guerra solo para perder tu alma. No pierdas tu alma. Dietrich. Te presento a mi superior, el general Hans Oster y Rudolf Reicher von Herzdorf. Estamos muy agradecidos, Monhofer. Disculpe, señor. Esta es una cita confidencial. Espero a un amigo y pues... Sus papeles. Sus papeles. Gracias. Mi padre fue un pastor, Andrés. Recuerdo que decía, solo teme a la ira de Dios. ¿En serio? ¿Soy indispensable para la causa? Para nuestra guerra, Dietrich. Y sabemos lo que hacemos. Está bien. ¿Y qué hago ahora? ¿Dónde me reporto? Irá a Suecia. A ver un viejo amigo. Bueno, pues ahora eres soldado, hijo. Sí, y con una misión. Las personas que represento son serias y honestas. La resistencia es muy real. Son hombres poderosos e influyentes que... Que hicieron planes para un gobierno después del asesinato de Hitler. ¿Asesinato? Hablas con tanta libertad de asesinato. Sé que es un pecado, George. Lo sé y he pensado al respecto muy a menudo. Pero escogí el mejor de los males. Entiende que es peor ser malo que hacer el mal. No han podido deshacerse de Hitler. Lo intentamos. Hasta ahora sin éxito, pero también sin ser detectados. George nos ayudaría a saber de los aliados y... Que ellos sepan de nuestra existencia. Continúo. Pero los aliados demandan rendirse incondicionalmente a la resolución de la fuerza alemana. Y eso hace nuestra tarea más difícil. George, muchos aceptan que Hitler debe irse. Pero ¿qué pasará después de eso? De seguro entiendes que los alemanes nos hacemos esa pregunta. Y si somos destruidos... Los aliados no están convencidos de que Alemania deba ser purgada sin la derrota militar. Después de tres años de guerra, muy pocos pueden distinguir a los alemanes de los nazis. A pesar de todo, las personas de las que hablas nos hicieron la guerra. Por favor, ten cuidado, Dithi. La marea se vuelve. Si tu resistencia va a atacar, deben hacerlo ahora. Los mejores químicos ingleses de la bodega de espionaje. Mira bien, von Herzdorf. ¿Se prepara aquí? ¿Se detona aquí? Ajá. Muy bien. ¿En tu bolsillo? Aguarda un minuto. ¿Lo detonarás en tu bolsillo? Ajá. Eso es suicidio. Pero lo llevaré conmigo. ¿Por qué me enseñan esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Usted cree que Dios me perdonará? No lo sé. Pero sí sé que hay piedad y perdón en Dios. ¿Me va a bendecir? Bueno, recordemos las palabras de Jesús. Nadie tiene mayor amor que aquel que ha ofrecido su vida por los que ama. No lo sé. Hola. Hola. De verdad, tienes un bello porte cuando montas. Yo nunca aprendí a montar. Tal vez algún día. ¿Qué está escribiendo? No, solo son notas, algunas ideas, algo de ética. ¿Ética? Lo sé. Sé que no son emocionantes. ¿Por qué no? Si los escribió usted. ¿Puedo? Adelante. Si entiendes mi letra. Ser malo es peor que hacer el mal. ¿Eso es verdad? Eso creo. Es mejor que un honesto diga una mentira a que un mentiroso diga la verdad. Usted no cree eso. Sí lo creo. ¿En serio? En serio. Evitar el pecado es tal vez la última culpa. ¿Usted cree esto? Yo lo escribí. Sí, pero realmente lo cree. No lo hubiera escrito si no lo pensara. Nunca nos enseñó algo así en clase de confirmación. Sí lo hice. No lo hizo. No lo hice. No. No. Entonces no estábamos en guerra. Por cierto, ¿has sabido algo de tu padre y de tu hermano? Sí. Están en el frente ruso. Son de mi padre. El aroma me lo recuerda. Lo extraño. Estoy seguro de que él también te extraña. No, 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 no. No lo apagues. Deja a tu padre con nosotros. Música americana. Supongo que no debería oírla. ¿Por qué no? Son nuestros enemigos. Los nazis dicen que su música es degradante. En realidad los nazis no están calificados para juzgar la degradación. En realidad pensé que lo eran. Sí. 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 Tienes razón. Lo son. Ahora que mi padre y hermano no están, no hay nadie con quien bailar. En realidad yo no lo aprendí nunca apropiadamente, pero... Pero... Hum. Música Ambos murieron en Stalingrado. Ella está inconsolable por perder a ambos, su padre y su hermano. Creo que tú puedes ayudarla. ¿Por qué? ¿Por qué? Ojalá tuviera una respuesta para ti, María. Perdóname, pero no. Debes aprender a tomar cada día como si fuera el último. Le debemos a Dios y a nosotros mismos el creer en el futuro. En verdad cree en el futuro. Sí, María, sí. En verdad creo en el futuro. Y quisiera compartir ese futuro contigo. ¿Estás comprometido? ¿Ahora? Por Dios, ¿qué edad tiene? Es una niña. Tiene 17 años. ¿17? Por amor a Dios, no le digas nada. No lo haré, Hans. Se moriría de miedo. Casi no veo a Crystal a los ojos. Cada vez que alguien toca la puerta, muere un poco. Hoy debemos tener los dedos cruzados. Se necesita ser una persona muy especial para hacer lo que Von Gerstor te está haciendo. Ya debió haber terminado. ¿Bueno? Arles para ti. Nos vigilan. Es Manfred Rubber. Fiscal militar. En cuanto llegue nuestra llamada, lo arrestaré. O él nos arrestará. Alguien debió hablar. ¿Por qué más estaría aquí? Gracias. Entendido. Fallaron. ¿Y Von Gerstor? Debo regresar ahora. Debo avisar a Canary sobre Reder. Aun cuando no escuche. Dittrich. Dittrich. Quiero que revises todos tus archivos. Destruye todo lo que hay ahí. ¿También? Quiero una carta tuya con fecha de 1939 ofreciendo tus servicios de inteligencia. Tiempo antes de que nos reclutaran. Debe quedar claro que no estabas con inteligencia militar desde el principio. Enlista a todas las iglesias extranjeras que puedas en un informe. No hablarás en serio, Han. Mejor mencionar a extranjeros que no puedan lastimar que a los amigos que sí. Dittrich. Pon tus escrúpulos a un lado. Y también, debemos hacer algo con ese expediente. Qué malo. Ahí hay suficiente para que nos maten. Christel, no podemos. Debemos. Es nuestra única prueba. La necesitamos para después. Bajo el cuartel en Sosen, hay algunos archivos y registros viejos. Ahí lo esconderé. Bajo el cuartel en Sosen, hay algunos archivos y registros viejos. Bajo el cuartel en Sosen, hay algunos archivos y registros viejos. ¡Gracias! Ley, música, filosofía, vaya, vaya, somos cultos. ¿Qué llevó a su esposo a cambiar de la justicia a la inteligencia? De seguro él le dirá si le pregunta. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué es lo que significa esto? ¡Suelten a mi esposa inmediatamente! ¡Ahora! No. Arresten a ese hombre. ¿Por qué están arrestando a la gente? Ojalá lo supiera, madre. Lo que sea, vete, Dietrich. Ahora, tienes papeles para viajar. Y dejar que Hans y Chris te lo expliquen todo, no puedo. Vete. Antes de que lleguen. No, madre, no. Llegaron. ¡Abran la puerta! ¡Tenemos una orden de arresto contra Dietrich Bonhoeffer! ¡Abran ya! ¡Abran! ¡Abran ya! ¡Abran ya! Espere aquí. El pastor Bonhoeffer no necesita esposas. ¿Está enfermo, doctor Bonhoeffer? No usa su cobija. Está tan húmeda, sucia y vieja que apesta. Denle al doctor Bonhoeffer cobijas limpias, tantas como desee. Le di permiso a su familia para enviar sus libros, y puede escribirles. ¿Puedo escribirle a mi prometida? Ya veremos. Doctor Reeder, aún no se me ha informado por qué estoy aquí. Pastor, por favor. ¿Qué declaración es esa? Tal vez no nací en una familia tan culta como la suya, pero no soy estúpido. ¿Por qué cree que está usted aquí? Temo que no tengo ni idea. Entonces, déjeme ayudarlo. Está aquí para decir la verdad, doctor Bonhoeffer. Eso no es difícil para un hombre de Dios. ¿O sí? No tengo nada que ocultar. Bien. Entonces comencemos. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Epístola a los Romanos 13. Usted mencionó eso en su discipulado, ¿es correcto? Sí. ¿Estamos aquí para discutir teología? Claro que no. No está escuchando. Ya se lo dije. No soy tan culto como usted. No soy intelectual ni religioso. Debe burlarse de mi ignorancia sobre teología. Estoy en lo correcto al creer que a pesar de lo que escribió aquí, ¿sabe que se puso en riesgo de ser condenado, Bonhoeffer? Bueno, usted se ha resistido al nuevo orden alemán y aconsejó a sus seguidores a rehusarse a hacer el voto de lealtad al Führer. No me resistía al Estado. Me resistía a que el Estado tomara la iglesia. Si eso es un crimen, es uno muy viejo. Ya veo. Entonces, ¿tiene crímenes recientes que quiera compartir conmigo? Tengo razones para creer que es un agente de la inteligencia militar de Aver, con protección especial. ¿Por qué guardó esa información en su arresto? ¿No es un crimen estar en la Aver? ¿O está ocultando algo? ¿Perdón? No estoy autorizado para hablar sobre ningún trabajo clasificado. ¿Trabajo? ¿Qué trabajo? El trabajo que yo... ¿Y de cuándo acá es clasificado para la Gestapo? Yo creo que... ¿Y por qué usted? ¿Qué secretos espera la inteligencia que un ministro guarde seguros? Dígame, ¿cuándo comenzó su trabajo con la inteligencia? La fina es del 39, creo. Eso cree. Oh, sí, tiene razón. Hizo solicitud en 1939, al menos eso dice en esta carta para Hans von Donany. Encontramos esto en su escritorio cuando lo arrestamos. Parece la original, pastor. Nos preguntábamos por qué tiene usted la original y no la inteligencia. Eso sí fue enviado a ellos, claro. El asunto es, ¿intenta ocultarme algo? ¿Y esos viajes que hizo el extranjero? Esos fueron privilegios raros. Ambos sabemos que esas conferencias en tiempo de guerra no son lo que aparentan. Cada país que envía un emisario espera información al regreso y por eso tenía permiso para asistir, ¿sí? Yo siempre me reporté asuntos externos a mi regreso. ¡Basura! Leí esos reportes y... nada. ¿Hay algo que desee agregar? ¿No? ¿No se le hace raro, Bonhoeffer, que yo solo esté interesado en la verdad y que usted, un ministro, busca con su silencio evadirla? ¿Mmm? ¿No se le hace raro, Bonhoeffer? ¿Puede oírme? ¿Puede oírme? ¿Qué quiere? Quiero que sepa que no está solo. Soy ministro. ¿Quiere orar conmigo? No creo en Dios. ¿Qué hace? Trato de orar con mi vecino, llora de día y de noche. ¿Krechner? Ah, no le hará ningún bien. Será ejecutado. Un joven que estuvo con las personas equivocadas. Ah, claro, las personas correctas serán sus verdugos. Si fuera su hijo, no querría que lo confortara. Si puedes oírme, pon tus manos en la pared, como si nos tocáramos. Yo haré lo mismo. Señor, hay oscuridad en mí y tú eres luz. Estoy solo, pero tú te quedarás. Tengo miedo, pero tú nunca me dejas solo. Estoy en guerra y en ti hay paz. Tengo miedo, pero tú nunca me dejas solo. Tengo miedo, pero tú nunca me dejas solo. El chico de la otra celda estuvo muy calmado. Sorprendió a todos. Fue ejecutado esta mañana. Gracias por decírmelo. Un consejo, tenga cuidado, no se pase de listo. Las personas creen que usted se cree mejor que ellos. Eso a nadie le gusta. Usted dice que su fe está basada en el Nuevo y Viejo Testamento. Incluyendo a los profetas judíos. Sus descendientes son nuestros enemigos. Y usted repetidamente ha aceptado al enemigo judío en su hogar. Han sido sus amigos, sus colegas, su familia. Su hermana gemela está casada con un judío. Tengo poco contacto con Leipholz. Le pidieron que hablara en el funeral de su padre. Me rehusé. ¿Alguna razón en especial? Solo creí que no era apropiado. Ah, sin sentimiento de culpa. ¿Sí o no ayudó después a los Leipholz a escapar? No lo hice. ¡Miente! Él dejó a Alemania en un momento en que no era un crimen que los judíos se emigraran. De hecho, yo los convencí. Usted personalmente lo encubrió. Ese es un crimen, capital. Doctor Reder, no olvide que me uní a la Aver. Dietrich, sus cobijas. Ah, gracias. Recuerde que lo que cuenta son las personas que conoce, no Dios. Creo que Dios sabe eso. ¿Lo conoce en persona? Lo estoy conociendo. Pero toma tiempo. ¿El poema que le dijo al chico es suyo? Sí. Escríbalo en un papel. Lo enseñaré por ahí si quiere. Operación 7. Los judíos. Sabemos todo al respecto. ¿Por qué no deberían? No hay nada que ocultar. ¿Los judíos? ¿Agentes alemanes? ¿Por qué no? Deduje que tenían familia, personas que proteger, trabajando para la inteligencia. ¿Cuál era su misión? Eso fue clasificado. No me informaron. No había una misión. Tenían todos los papeles relevantes. La inteligencia militar lo aclaró con la Gestapo. ¿Y lo divirtió ponerles la venda en los ojos? No veo cómo. La Gestapo sabe todo. ¿No es así? ¿Cuánto le pagaron? Disculpe usted. ¿Los judíos? ¿Cuánto les pagaron? ¿Cuánto hubo para usted, para Donany, para Oster? No entiendo. A mí me pagaron los gastos. Uno de sus colegas fue aprendido en Praga en posesión de dólares americanos ilegales. La Operación 7 fue un fraude para obtener dinero de los judíos ricos de Inglaterra y de América. La Haber corrompió la causa. ¿O usted no me cree? Usted es el fiscal del Estado, Dr. Reeder. Debo creerle. Así que es sarcástico, pastor. No es muy bueno para el alma, ¿o sí? No se irá sin castigo. No me diga que ha sido engañado. Un cordero entre lobos. Tal vez para eso lo necesitaban, para camuflajear sus crímenes. Doctor, yo perdóneme, pero... Tal vez quiera decirme lo que sabe sobre la inteligencia militar. Ya lo hice. ¿No? No lo hizo. Tiene una visita. Siéntese aquí. Siéntese ahí. Tietrich, te extraño mucho. Me dieron derecho de visita. ¿No te dijeron? Me cambié a Berlín. A casa de tus padres. Tu hermana Úrsula vino el fin de semana con Rüdiger. Está muy bien de salud, Dietrich. Eberhard y Renata están casados ahora. Quieren que sepas que son felices. Eberhard será enviado a Italia pronto. Y Renata está esperando un hijo. Tengo que confesar que he pecado. Robé tu libro Creaciones y Caídas. Siempre lo tengo junto a mi cama. A veces me quedo dormida. A la mitad de una oración. Y a la mañana cuando despierto no recuerdo dónde estaba. La teología no es la lectura más fácil. Pero no me importa. Siento tu presencia en cada palabra. Ya estamos planeando la boda. ¿Te digo sobre eso? Sí. Decidimos invitar a la familia más cercana. Ah. Bueno. Solo son unos cien. Sí. Y creemos que el verano será lo mejor. Agosto. Agosto es hermoso en nuestra villa. Agosto. Sí. Agosto es un bello mes. Y te enseñaré a montar. Eso me encantaría. Nuestro primer beso. Algo no muy propio para mí. No. No. Soy yo. No. Estoy... ¡Hable fuerte! Te traje ropa limpia. Te la darán ellos. Y te traje algo para leer. Espero haber escogido bien. Trilke. ¿Las elegías? Sí, ya sé lo que es. Gracias. Ahora que sé que te gusta Rilke, lo leeré también. Después de ti Por favor, léelo Con cuidado Y regrésamelo cuando regrese Es suficiente Debe irse Otro beso Gracias por dejarme venir No desesperes Guárdame en tu corazón Señorita, tengan mucho cuidado cuando venga aquí Las personas como el Dr. Reeder no tienen conciencia Ninguna Por favor, haga lo que pueda por él Se lo suplico Gracias por ver el video ¿Qué pasa? S-E-I Aún así no tiene sentido No, ay por Dios, si está al revés Un momento No sospechan lo peor Solo corrupción Fraude entre la inteligencia y... La Gestapo niega todo De Hans Con amor Christel Christel Gracias a Dios que está salvo Dígame, ¿qué ve una niña como ella en usted? Honestamente, yo mismo me pregunto eso No puedo entenderlo Vamos, dígame la verdad ¿Le está mintiendo a él? No estamos obligados a decir la verdad a todo el que pregunte Solo a Dios Y a Red Él no tiene derecho a la verdad No, no Mire, piense esto Si acaso un maestro le hace una pregunta a un chico frente a toda la clase de si su padre llegó tarde a casa borracho la noche anterior ¿El chico está obligado a contestar la verdad? ¿El chico está obligado a contestar la verdad? Exacto El maestro está abusando de su poder al hacer esa pregunta La respuesta más honesta de ese muchacho es mentir defendiendo a su padre Mintiendo por absoluta necesidad Cargo tu carta siempre conmigo Así que si voy en el autobús o mientras estoy en la fila para pagar en la tienda La saco y las leo La forma en que nos encontramos tan cercana a mi arresto Son señales claras de Ominum confusione, Dei providencia En la confusión del hombre, Dios proveerá Lo busqué yo sola Si yo puedo aprenderlo, seguramente tú aprenderás a montar Todo está pasando rápido El alto comando sabe que la guerra está perdida No, Bloch y yo estamos trabajando en un plan para sacarte María, ten cuidado, por amor de Dios Te amo mucho ¿Qué hay de nuevo? Oh, Dios ¿Por qué hago esto? ¿Por qué me siento culpable por oír nuestra radio? Si fuera la BBC, habría razón ¿Sí? ¿Algo especial? Alguien trató de matar a Hitler Una bomba ¿Está muerto? No, el hombre tiene mucha suerte La Gestapo está armando el rompecabezas ¿Y qué podría pasar? Aún no saben mucho, solo están adivinando Pero Hans guardó un expediente Para después de la guerra Lo escondió en los archivos A ver Si la Gestapo lo encuentra ¿Está en nombre de Dietrich? Sí Por Dios La SS se vuelve loca El escape será la próxima semana Debemos darnos prisa Estás un vero y está muerto Todos fueron asesinados Docenas de ellos Tengo turno nocturno el miércoles Puse un par de veroles bajo tu colchón Te irás conmigo Los dos juntos Prepárate Klaus Rüdiger, I know Iberhard No puede ser ¿Qué pasó? Encontré una nota de mi esposo Dice que su única esperanza Es estar muy enfermo Para ir a juicio Una enfermedad seria Algo como Defteria ¿Cómo harías eso? Conseguiré el cultivo Y se lo pondré en la comida ¿Lo harás? No tengo otra opción ¿Quién soy? Seguido me dicen Que me alejo Del confinamiento De mi celda Alegre y firmemente Como un viajero De su casa de campo ¿Quién soy? También me dicen Que he sobrevivido A los días de infortunio Ecuánimemente Sonriente Orgulloso Como alguien Acostumbrado a ganar ¿Se ve en realidad Lo que dicen otros hombres? ¿O solo soy Lo que sé de mí mismo? Cansado Nostálgico y enfermo Como un ave enjaulada Luchando por respirar Como si unas manos Presionaran mi garganta Anhelando por colores Por flores Por las voces De las aves ¡Vasilio! ¡Deje salir a esa gente! ¡Suélteme! Seguido de palabras amables De hermandad Soy ambos a la vez Un hipócrita para algunos Y para mí mismo Un débil despreciable ¿Quién soy yo? Quienquiera que sea No importa Tú lo sabes Querido Dios Que siempre Te perteneceré Te perteneceré Luchando No puedo. No puedo huir. No te puedes quedar. Te asesinarán. Por favor, no me hagas esto. María, no vayas a creer que es por falta de amor. Te amo, debes saberlo. Debes saber que te quiero y que quiero vivir. Pero habrá represalia si me marcho de aquí. Hans, Rüdiger, Klaus, mi familia, la tuya. Pero no sabes eso. María, los presos aquí me necesitan. Les digo que esto no es el final, solo el principio. Ellos podrían huir si quisieran. Pero no pueden. Están aquí. Esta es su vida ahora. ¿Pero qué hay de mí? ¿Qué hay de mí? Te necesito. Te amo. María, es aquí donde me convertí en el hombre que tú amas. El hombre que me lo arruinó. El hombre que me lo arruinó, es aquí donde lo escucharon. Me lo arruinó. Me lo arruinó. La heckuera. Yo me lo arruinó. ¡Me mintió! ¡Todo el tiempo lo supo! Veremos a dónde lo lleva su Dios. ¿Qué pasó? Hallaron un expediente en los archivos de Aver. Usted estaba en él. ¿Sabe lo que significa? Sí. Esto es lo que quería. No. Pero estoy listo. ¿Qué sucede? ¿Qué pasó? Lo trasladarán. ¿A dónde? Flossenberg, creo. No. ¿Qué pareció? Gracias. Doctor Bonhoeffer, le tenemos una proposición. Le ofrecemos una oportunidad para salvarse a usted y a su familia. Sus contactos extranjeros han sido comunicados con Herr Himmler. Él se pregunta si nos puede ayudar a negociar. Después de leer los archivos de Aver, tenemos razones para creer que los aliados lo escucharán. No, no entiendo. ¿Usted quiere que negocie con los aliados? Sí. ¿Para usted? Para Alemania. No puedo. Si desea salvar a sus amigos y a su familia, le aconsejo que lo haga. ¿Creí que quería vivir? ¿Qué le pasará a su amada María? La esperanza es la primavera eterna. Esperanza. La última tentación. La respuesta es no, Doctor Reder. No. ¿Así que este es el fin? Un taxi al olvido. No es como ningún taxi que yo haya visto. Un taxi especialmente designado para exterminar a los viajeros confiados. ¿Crees que vas al Ritz a cenar, pero luego en el camino te eliminan en tu limusina? Lo bueno es que nadie se queda atorado con la cuenta de la cena. Por favor, caballeros, por todos los hielos. Siento eso, amigo. Soy Payne Betts, inglés, del servicio no tan secreto. Hola. Kokorin es el mejor amigo de Stalin. Kokorin, tu humor inglés. Mucho gusto en conocerlo. Igualmente. Están poniéndole madera. Combustible, Roger. Necesita combustible. Pero no madera. No pueden usar madera. Nos asfixiaremos. Nos vamos a asfixiar. Es una cámara de exterminación. ¿Escuché bien? ¿Ratcher? ¿El eminente doctor Nazi? Esperaba conocerlo. Pero en la corte marcial. ¿Qué le puso entre nosotros? Se dejó llevar por la fiesta, ¿verdad? Pobre desgraciado. Entren. Todos. Vamos a Flossenburg. Reconozco el área. ¿Has trabajado en ese campo de concentración, Ratcher? Lo conocí. Oh. ¿Y qué experimentos bestiales practicó ahí? ¿Veían hombres desnudos congelándose de frío? ¿Cuánto tardaban en morir? ¿De qué color se ponían? ¿Tomó notas? Y ahora los nazis se quieren deshacer de usted, ¿verdad? Pobre diablo. Imbécil. No, no, no. No, no. No, no, no. Ya basta. Siéntate. Debió dejarlos. Ya, tranquilo. Todo está bien. Todo está bien. No entiendo cómo puede proteger a ese hombre. Porque él cree en su Dios. Cree que está bendito. ¿En realidad lo cree? ¿En estos días? Cree que Dios está en esta olvidada trampa mortal. Sí. Aún aquí, en esta olvidada trampa mortal. Dos de sus prisioneros deben ir a Flossenberg. Prisionero Müller. Bájese. Lea este nombre. Yo estoy con él. Estábamos juntos en prisión. Buena suerte. ¿Qué hay de los otros prisioneros? ¿A dónde van? No es su problema. Necesito instrucciones. Ese es su problema. Debió haber ido yo. Cuando Dios lo disponga. Tiren esa madera. Alexa ya no existe. Está muerta. ¿Qué haremos ahora? No lo sé. Esperemos la Navidad o a los americanos. Están tan cerca. La guerra está por terminar. Te recomendaré con los aliados. Necesito una orden. Necesito una orden. Necesito una orden. ¡Necesito una orden! ¿Es usted Zipach? Sí. Bader. De la Gestapo. Será relevado. Como todo en estos días, todo es confuso. Parece que todo es sobre el albinante Canaris. Encontraron su diario y lo arrestaron. Creí que era amigo de Hitler. Por cierto, parece que Hitler se puso furioso. Aparentemente esa fue la respuesta de Hitler a Canaris. ¡Aquí! 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 ¿A dónde vamos? ¿Qué importa? Tal vez sea un mejor lugar. No hay tarjeta para nadie, llamado Bonhoeffer. No hay lista de nadie con ese apellido. ¿Estuvo aquí? No. Creo que esperaremos aquí hasta que lleguen los americanos. ¿Qué pasa? Ya que es domingo, pastor, ¿qué tal una palabra o dos? Somos paganos y pecadores, pero estoy seguro de que nadie se molestará. Y al menos uno es ateo. No se preocupe por mí. Ese es el punto, que me preocupas. ¿Qué pasa? Estuve pensando en lo que Cristo significará en el futuro. Necesitaremos una nueva forma de cristianismo. en un tiempo en el que el mundo envejece. Creo que solo habrá un propósito para la religión en un mundo moderno donde las personas compartan el sufrimiento de otros y compartan el sufrimiento de Dios en un mundo carente de fe. Necesitamos algo más que solo religión en teoría. Falta fe y a Jesucristo en el centro. El cristianismo real significa compartir el sufrimiento. No nos toca a nosotros profetizar el día en que el hombre pida a Dios que el mundo cambie y así se renueve. Se renueve. Pero cuando ese día venga habrá un nuevo lenguaje. Tal vez no religioso, pero sí redentor y que nos libere. Como fue el lenguaje de Jesús impactará a la gente. Los impactará por su poder. Será el lenguaje de una nueva verdad proclamando la paz de Dios en el hombre. ¿Dietrich Bonhoeffer irá con este hombre? ¿A dónde me llevará? A Flossenberg. ¡Sáquenme de aquí! María, debes creer en el futuro. Sin importar lo demás. Recuérdalo. El valor nos trajo aquí. Desnúdese. 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 Sufín, ¿sejor? gehen. Charly. TIEMBLA, PASTOR Miedo Tengo mucho frío Así Que este es el final No TIEMBLA, PASTOR Padre, dale a tus siervos la paz Que el mundo no puede darles TIEMBLA, PASTOR TIEMBLA, PASTOR TIEMBLA, PASTOR